Cuando hablamos de identidad, hablamos de un sesgo propio de la condición humana. Denominarnos con yo, primera persona del singular. Esto nos da un lugar en el mundo y además nos permite organizarnos justamente como sujetos. Ahora, ¿cómo se constituye una identidad? Primero, hay una dimensión universal de la identidad. Somos homo sapiens, somos seres que poseen lenguaje. Otro componente, otra dimensión que tiene la identidad es el contexto histórico en el que nos tocó nacer. El tiempo y el espacio generan un contexto propio, un contexto de época, un contexto cultural que interviene en la constitución de nuestra identidad. Y hay un tercer factor que es de orden individual. La historia individual, personal, familiar. Entonces, cuando hoy hablamos acerca de la identidad, inevitablemente tenemos que referirnos a esta sociedad tecnocientífica en la que estamos inmersos. Por eso es que se habla de un yo tecnológico que es distinto al yo, a cómo se planteaba la identidad en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué nuevas identidades están constituyendo en este presente, signado y atravesado por las redes sociales? ¿Qué nuevas identidades están constituyendo en este presente, signado y atravesado por las redes sociales?